Para que no haya duda, pero porque en las cuentas ellos vuelen No hay que ir a quien si para la ruta, no hay que ir a quien si para no tener Activosos pa' que no sacudan, duele, pa' que la vida se pudra Activosos pa' que no sacudan, duele, pa' que la vida se pudra Metale, dele, dele, dele Se le sube cuando el pavo solta la pocina Activosos debulian, melodía que fascina Dejándote que hablan como el ciclón Catrita Los quietos son los palcos y la regulera la fina Conmigo bailan, gozan, culian y gritan Como le meto, es lo que yo les activa Si tienes duda, súbele el volumen, todo se cancha Aunque la amiga se amacha, Luisito sigue en la lucha Conmigo bailan, gozan, culian y gritan Como le meto, es lo que yo les activa Si tienes duda, súbele el volumen, todo se cancha Aunque la amiga se amacha, Luisito sigue en la lucha Porque no es lo mismo decir que yo le meto Que demostrarlo, ya, ya, pa' que vea Como alegrillo sube la marea ¡Métale, déle! Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro Te tiro para garantizar la tensión Cucha crítica innovar a mi composición Tu anaconda es mi fuerza de presión La seguridad es tu reacción Cuando la gata pongo en tensión y con mi música ella baila, y con mi música ella baila. Con mi música ella baila, y baila. En el parque de la linea está a cargar, en el mismo saladero de forma a hacer, y dale. Antiguoso, pa' que no sacudan. Dale, pa' que la vida se pudra. Dale, me mete, ta, 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 dale. Dale, me mete, ta, 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 dale. Dale, sube cuando el pavo suelta en la bocina. Antiguoso, el demonio, la melodía que fascina. Crecándome en calmo, como el disco de Sabrina. Pero los quietos son los palcos y la regulera la fina Sencillo, de alegrío, risito De gota, un melodita Para que no hagas dudas, porque yo en la suela y no duele En la suela y no duele Pero aquí la quieta y pala ruda, melodizaría A mi maniaco A mi maniaco A mi maniaco